La Cámara de la Cámara Me cautivaste una mañana Y llegó a mí una ilusión Me enamoré de tu mirada Y me hechizaste bello amor Amor Mi vida cambió Amor Llenaste mi pasión Música Mi corazón Te lo entregué Así, así Con ilusión Pasan los días y los años Aumentando este amor por ti Besos, caricias, mil abrazos Y solo a Dios quiero pedir Amor Que siempre tú estés Amor Nunca te dejaré Y que este amor siempre esté bien Feliz, feliz Mi corazón está en tu ser Y por favor Déjalo allí Óyelo tú No me abandones Muñequita consentida No, 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 no No me abandones Porque tú eres mi vida No me abandones mi amor No me abandones Muñequita consentida Porque te quiero No me abandones Porque tú eres mi vida Ponte sabroso mi vida Vaya Música 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 Música